Quinto Mega Festival de Orquesta, Discos Rey Presentando a Milenio A Banda Sombra New Bolivia Band Guachampe La Potencia Rebelión Grupo Santa Cruz Orquesta Bolivia Agua Nile Los Soneros Tropical Swing Y Zona Caliente Invitados especiales Dame Play, DJ Duende Hora Retro con regalos, concursos y sorpresas Este año la entrada es una polera Además las primeras mil personas en ingresar recibirán un CD edición de lujo Y una cerveza o una gaseosa Domingo 6 de septiembre en Ex Búfalo Park a partir del mediodía Venta de entradas en Discos Rey, Mercado Los Pozos, Subsuelo, Local 126 Karaoke Neo Papi Chulo, Avenida Melchor Pinto 426 Con el auspicio de Karaoke Papi Chulo No, 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 no. Porque no sugi era simple el saludo